Gente que tal, como estamos, canal secundario, suscríbete para poder llegar a mil, para que yo te siga trayendo más videitos, más reaccionando si te gustan, yo que se, más debates, que próximamente ya dado el apoyo que le habéis dado al debate de Luis Suárez, traeré más debates, más reaccionando, más contenido variado a este canal secundario, pero suscríbete, necesito llegar a mil, necesito llegar a mil, por favor, y tu me puedes ayudar. Bien, Milenkovic, uno de los nombres que suena para el Atlético de Madrid, para esta defensa, o para este central, este puesto de central que quiere el Atlético de Madrid fichar para el mercado de enero, ¿vale? Para el mercado de enero, quiere fichar a uno de los cuatro nombres que ya he dicho en el canal principal, y uno de ellos es Milenkovic, central de la Fiorentina. Servio, también, como Dusen Blaubich, por favor, Atleti, fichen a Blaubich, a Blaubich, sigue, a ver, a ver, perdón, 24 años de Belgrado, de Serbia, 1,95, menudo bicharraco tiene que ser, menudo bicharraco tiene que ser este, de Serbia, acaba contrato en 2023, en junio, valor de mercado, 25 millones de euros, ¿eh? Defensa, sí, de lateral, con 1,95 de lateral, tú. Ole tus pelotas, transfermar, de lateral derecho va a jugar, sí, 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 lo ficharon por 5 millones, ¿eh? Del partizán, 5 millones de euros, ¿eh? Del partizán, 5 millones de euros, o sea, increíble, increíble, la verdad, maravilloso, tú. Los ojeadores son, vamos, increíbles. Bueno, es un futbolista que yo ya he dicho, ¿eh? Con respecto al Atlético de Madrid, el tema Blaubich ha hecho mucho daño las relaciones Fiorentina-Atlético de Madrid, y yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto puede ser viable este fichaje por, a lo mejor, unos 30 millones también, ¿no? No creo que ninguno, excepto Salay, baje de los 30 millones, con lo cual, bueno, a lo mejor lo pagan por objetivos, un X y objetivos, pero la relación del Atlético de Madrid con la Fiorentina ni mucho menos es buena, la verdad, no nos vamos a engañar, ¿no? Encima, todos queremos que traigan a Blaubich como sea, porque es maravilloso y es la hostia en bicicleta y le están presionando que flipas para traer a Blaubich, ¿no? Para que encima ahora le quites al Milenkovic este, la verdad, no nos vamos a engañar. Pero bueno, que seguimos, ¿eh? Que seguimos ahí viendo cositas de Milenkovic. Blaubich, ya me ha dicho un suscriptor que a él no le gusta nada, que se ve los partidos de la Fiorentina por ver a Blaubich, obviamente. Debería yo empezar a ver eso, por ver a Blaubich. Y ya me ha dicho un suscriptor que no le gusta nada, que es muy parecido a Felipe, que hace alguna cosa bien, pero que tiene bastantes errores. Ya digo, siempre lo reaccionando que todos podemos ser el mejor futbolista del planeta, mejor que Messi, ¿vale? Con uno en los highlights, ¿vale? Todos somos los mejores futbolistas del planeta, pero igualmente tiene cositas, ¿no? Sobre todo que es joven, ¿no? Son 24 años, ¿no? Y que tiene el central de futuro, ¿no? Para traer. De aquí salió también, de la Fiorentina salió Stefan Savick, gente. También salió Stefan Savick de la Fiorentina y mírale ahí. Al principio nadie lo quería y ahora lo estamos echando de menos todos los días de nuestra vida, ¿eh? Hostia, qué golazo. Míralo, qué bicharraco ahora, ¿eh? Metiéndolo gol. Lo estamos echando de menos a Savick todos los días de nuestra vida. Mira ahí, Blaubich, ¿eh? Blaubich, cada vez que lo veo el corazón me va más rápido, ¿eh? Dusan, 20 pronto Dusan. Qué pena que en invierno no haya dinero para poder ficharlo y decirle, tío, tráelo ya, ¿sabes? Y a campeonar. Pero bueno, ya digo, intenciones del Atlético central, ya que lo de Blaubich es prácticamente imposible para el Atlético ficharlo en verano y sigue buscando y peinando el mercado. Insisto, hay muchos rumores de delanteros que si, por ejemplo, está el tema de Arezzo, está el Onuatu este, el otro el de la moto, el de Yemi ese que es un pedazo de futbolista increíble, pero ya que Simeone se ha puesto firme, en el canal principal tenéis ahí el vídeo, Simeone se ha puesto firme y la defensa no le está gustando una mierda, la verdad. Se debería traer un central que está acostumbrado a jugar a la línea de tres, si es el caso que se mantenga esa alineación de Miral, que ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Está acostumbrado a jugar en defensa de tres en la Atalanta. Aquí no sé cómo juega la Fiorentina, no sé si está Buenardo por aquí para que me lo pueda decir. Pero bueno, igualmente, creo que al final hay que mirar la mejor calidad-precio, ¿sabes? O sea, al final yo creo que lo que interesa es la mejor calidad-precio, ¿no? Y creo que Berta lo tiene clarísimo, que quiere focalizarse un poco en algo que tenga que ser para ya en una liga que conoce bien como la italiana, ¿no? No, ayer Felipe estaba en la luna, ¿no? Lleva a Felipe bastantes partidos en la luna. Pero igualmente tuvo acciones buenas, lo que pasa que para mí la nota global del partido fue negativa, pero tiene acciones buenas, la verdad. Tiene acciones bastante buenas, no nos vamos a engañar. Pero igualmente se le va. Hace cosas... ¿Cómo te pueden sacar siendo central una amarilla en el minuto...? ¿En qué minuto le sacaron una amarilla? ¿En el minuto 10 o en el minuto 12? No tiene mucho sentido, ¿no? ¡Ojo el taconcito de Blaovic! ¡Ojo el taconcito! ¡Ojo el taconcito, eh! Tremendo, eh. Tremendo taconcito. Vaya tela, eh. Estamos todos fanboys del Atleti, eh. Sí, de mirar en la clave y sí calidad-precio, claro. Es que al final es lo mejor. Oye, pues dejamos esto por aquí. Ya hemos visto un poquito de acciones de este men de Milenkovic. Vale, y nada, bueno, pues veremos a ver qué hace. Que nadie se mueva de la plataforma morada, eh. Que nadie se mueva de la plataforma morada en YouTube y nos despedimos. Adiós. Suscríbete al canal secundario.